¡Rompe la Cocina Show! 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 o salsa agridulce como lo quieran llamar encantada de estar acá con ustedes espero que esta receta les haya enseñado no solo a preparar los sprint roll o los rollitos primavera sino que cada una de las técnicas que usamos en la preparación de esta receta les sirva para futuras recetas que puedan estar desarrollando en sus hogares rompela con Cocina Show 2021 rompela bien Carmen lo cantas muy bien no te preocupes además que con esta deliciosa receta esa cantada mejor dicho es una buena combinación Carmen gracias gracias por compartir esta receta con todos nosotros a ustedes hay que decirles a los amigos a los familiares están pasando cosas los domingos con el poder del huevo simplemente tienen que suscribirse o síganos en arroba el poder del huevo van a encontrar todas las maravillosas recetas que a lo largo de este 2021 hemos preparado de la mano de los mejores chefs invitados a todos ustedes gracias por estar conectados con nosotros todos los domingos estamos descubriendo los sabores del mundo a través del super alimento que es el huevo nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de rompe la cocina show rompe la cocina show rompe la cocina show rompe la cocina show horror y y y Gracias por ver el video